Y cuando uno ve un arma de fuego lo único que queda es entregarse, pues la vida es más importante. Eran las dos de la madrugada y un conductor de la aplicación de transportes Didi trasladaba a dos pasajeras Semaipu. Nunca pensó que al llegar a destino iba a sufrir el robo de su vehículo. Desde otro auto bajan cuatro personas, con armas lo golpean y huyen con su herramienta de trabajo. Como que a un carpintero le roban el martillo, es decir, en mi herramienta de trabajo el vehículo y con lo que mantengo sostengo a mi familia, a mi estudio, todo el asunto. Junto a él viajaban dos hermanas a quienes también asaltaron. Yo solo reaccioné a gritar, a pedir ayuda, socorro rápido, así que no pude ver, pero sé que al chofer lo golpearon fuerte, la apuntaron con la pistola, a nosotros nos intentaron quitar las cosas. Fue interceptado por un vehículo, del cual descienden cuatro sujetos, todos premonidos con armas de fuego. La situación mantiene preocupados a los vecinos y vecinas del sector, quienes piden una mayor dotación policial. Estamos todos los vecinos unidos, ahora vamos a cerrar el portón. Yo sé que eso ya no se puede hacer, pero ya tenemos que hacer algo para protegernos a todos nosotros. Es una cosa de todos los días aquí, es una cosa de todos los días, aquí asaltan a las niñas todos los días, en la mañana se van a trabajar, yo te digo los paraeros aquí, es una cosa horrible. Lamentablemente no tenemos dotación policial para tener el resguardo que merecemos. Carabineros y el Ministerio Público continúan las indagatorias para poder recuperar el vehículo y dar con la identidad de los involucrados que aún están prófugos.